Con mis manos y mi voz, rindo a la tierra, a Jesús, Señor de señores, ay y alma mía. Señor, Señor, yo te suplico y visito en tu cruz día a día, Señor. Que a mí de rodillas supecí a volar, pues no resistí el poder sobre mí y Él me habló. Señor, Señor, yo te suplico y visito en tu cruz día a día, Señor, yo te suplico y visito en tu cruz día a día. Señor, yo te suplico y visito en tu cruz día, Señor, yo te suplico y visito en tu cruz de amor. Al terminar diez grías, venías que tus brothers, Esther, Señor, yo te suplico y visito en tu cruz día a día, Señor, yo te suplico y visito en tu cruz día a día, Señor. Y alma mía, adorale, dígaselo, alma mía, alma mía, habrá alguien que desea adorar de corazón acá, tú eres la razón de mi adoración, alma mía, sí, cántale. Alma mía, alma mía, alma mía, y alma mía, adorale, vamos, díselo, que fluya, que fluya, cielo, y alma mía, tú eres, y tú eres la razón de mi adoración, alma mía, alma mía, alma mía, alma mía, alma mía, mandá mi adoración, alma mía, alma mía, alma mía, Cantas y tú eres la razón de mi corazón Alfa mía, cantaré Este es el momento Y este es el momento de cantar Y este es el momento de adorar Vamos, tícastelo Y con mis manos y mi loco Rindo adoración a Jesús Este es el momento Y este es el momento de cantar Y este es el momento de cantar Con mis manos, con mis manos y mi voz Rindo adoración a Jesús Señor de señores Y alma mía Y alma mía Alma mía Alma mía Y alma mía Tú eres el que tú eres La razón de mi ángel Y alma mía 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 Quizás no estás herido Te quisiera Cuídate de mí Te quisiera abrazar Y hoy me abandonan Los deseos de luchar Oiga como dice Te necesito Vamos, dígaselo Dígaselo Ayúdame a llegar Señor Chotes Y visito tu cruz Y visito tu cruz Día a día Señor Quizás te has ofendido Quizás estás herido Te quisiera tener Muy adentro de mí Y te quisiera abrazar Con esta parte cerramos Otra noche más Otra noche más Quiero estar contigo Y preguntas por qué Disminuye mi fe Y no siento alivio Y escudriñamos Y escudriñamos Y escudriñamos Ay, sí Y en mi corazón Pues me faltaría Hoy me abandona Hoy me abandona Porque se nos enigmunda Te necesito Te necesito Te necesito Ayúdame Ayúdame Señor Señor Señor, yo te suplico y visito tu cruz Día a día, Señor, quizás te has ofendido Quizás te has ofendido, te quisieras ¡Gracias!